¡Gracias por ver el video! El autor del tercer gol Segunda ventana Descarga hacia el costado con Gamarra Gamarra que engancha para un lado y para el otro Se la tocaba Torales a la pasada Recupera a Boca Unidos Pisa va con rolearla al huevo a Cebedo El balón que le cae Recupera Torales, toca a Taliba Schweizer Hacia atrás, Tomás Pisa con Tore Hacia el medio vuelve con Torales Torales por abajo Encuentra a Pisa Hacia atrás Pisa Gómez por derecha va abriéndose El número 15 Lo persiguen a Gómez que va a descargar hacia atrás Tomi Pisa A Taliba que recupera Tomi Pisa Va abriendo con Basab Se hace cargo el número 14 Toca hacia la derecha con Tomi Pisa Deja correr para Matu Bien Basab en la recuperación Torales que va abriendo nuevamente Engancha a Tomi Pisa Pasó bien Tomi Va por derecha Manda al centro Ronald, 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 Ronald Va Matu Levanta la vista Está Tomi Pisa para jugar en corto Marco Fisore que se ofrece por derecha Pasó al ataque El vikingo que la pincha para Tomi Pisa Acelera Pisa Le cometieron falta Sí señor Falta Sobre Tomi Pisa Ronald, Ronald, Ronald Al el arquero Le queda el balón a Basab Manda al centro Cabeza Pisa Gol Con Basab Por el medio lo encuentra Torales, Torales Va tocando Con Pisa La apertura Y a jugar Nuevamente Lauri Rojo Por sector derecho Tomi Pisa En diagonal Para Sánchez La baja Ronald en posición Diagonal para Matu Gómez La mata Matu Y ahora el que va Es Pisa Justito se pasaba Inver Tiago Acevedo Y De Tomás Pisa El equipo De Roberto Marioni Se impone En su primer Compromiso Copero Y arranca La 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 Gracias.